Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día martes y ahora tenemos el placer de tener por acá en el CEDA el señor David Sánchez, el coordinador del taller Juguemos en el cual vamos a hablar sobre el arte para la educación y estos talleres que se están llevando a cabo los días sábados cómo usted puede involucrar a sus hijos y además poder conocer sobre títeres este taller de títeres es muy importante también David, buenos días, bienvenido, un gusto estar por acá Buenos días mi estimado Bueno, comentanos por favor, ¿de qué trata esto? Habemos, obviamente, de que el arte es vital e importante para la educación comentanos un poquito Claro que sí, el arte es vital para desarrollar la sensibilidad en todas las personas y en especial las artes escénicas que son lo que nosotros promovemos el teatro, los títeres, la expresión corporal, un poco de la danza todo esto lo combinamos y hacemos varias cosas yo soy psicólogo de profesión ese plus lo agregamos ahí, la experiencia de ser terapeuta, psicólogo y todo eso lo combinamos para hacer algo interesante está dirigido, estos cursos inicialmente están dirigidos a los educadores educadores, colegas psicólogos y todo aquel entusiasta que trabaje con niños puede trabajar en la iglesia, puede trabajar en la escuela organizaciones que apoyan el desarrollo de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? también de los jóvenes, ¿verdad? Y también ya hemos dado estos cursos a jóvenes estudiantes de comunicación principalmente el curso de técnicas de animación porque ¿de qué trata esto? de aprender a pararse frente a la cámara, frente al público y decir con toda seguridad, con toda tranquilidad buenos días, buenas tardes, estamos aquí, estamos haciendo esto y les estamos queriendo compartir y dando el pánico escénico y que puedan perfectamente desarrollarse ahí, justamente, viste en el clavo trabajar el pánico escénico así es, que no solo necesariamente hay una cámara esto puede ser hasta para hablar con una persona esto les pasa yo creo que ayer o la semana pasada fue el Día Mundial del Títere uno de estos días fue el Día del Títere y lo estábamos haciendo mención y me encanta que estás hablando del aspecto de que ocupas tu profesión de conocimiento de trabajo y experiencia como psicólogo para poder emplear desde el arte el ayudar, porque el arte manifiesta el sentimiento y las emociones de un niño, un adolescente, un joven puede estar triste, alegre puede estar pasando por una situación muy difícil y no lo sabe, pero lo expresa por medio del arte entonces, estos talleres te ayudan también para ello que los niños canalicen sus emociones y manifiesten y pueden superar ciertos aspectos que pueden estar viviendo te cuento inicialmente, como te decía, estamos trabajando con los educadores porque queremos que ellos manejen esta herramienta dentro del aula de clase y enriquezcan el proceso educativo y luego de esto también posterior a estos talleres que estamos dándolos en Sabatino vamos a continuar dándolos directamente para los niños, para los chavalos, para las chavalas todos aquellos que sientan esa inquietud de querer hacer algo sacarlos un poquito de la tecnología que no es mala, ¿verdad? pero que debe haber un uso medido de ella también entonces, el arte como un medio de que los niños expresen cosas fíjate que hemos tenido experiencias interesantes donde el niño dice el títere dice que está triste así está manifestando cómo se siente él es correcto ¿ves? él trata de eso le da como seguridad, libertad así es, le da esa libertad, ¿verdad? y es lo mismo que hacemos de alguna manera los titiriteros, ¿verdad? hablando del arte del teatro y de los títeros, los actores yo estoy con el títero aquí y estoy diciendo hola, ¿cómo estás? mucho gusto estoy aquí en Buenos Días Canal 12 y entonces seguimos y decimos oh, qué bien, excelente muy buenos días aquí estamos y bueno, quiero me encantan los poemas de Rubén Darío oh, Margarita esta linda mar y qué bueno tu esencia sutil de azar Margarita te voy a tirar el cuento oiga, oiga no diga eso el poema dice te voy a contar un cuento ah, no es lo mismo contar un cuento que tirar el cuento ¿verdad que no? no, me encanta porque estás diciendo que obviamente estos talleres van ahorita al inicio enfocados hacia los docentes hacia los psicólogos hacia aquellos que trabajan con niños con adolescentes y esta parte que estás haciendo como ejemplo demostrar que le pueden quebrar quitar cualquier aspecto de que está cerrado el niño o el joven quebrar o abrir un esquema para poder existir una comunicación pueden reír pueden gozar pueden disfrutar o sea, desde ese inicio ya comienzan a expresarse ¿dónde son estos talleres? ¿a qué hora son? para que se puedan perfectamente aquellos docentes padres de familia aquellas personas que trabajan con niños aquellos psicólogos que quieran involucrarse ¿dónde es esto? claro que sí los estamos organizando en el casa estudio Rimo Fin Nicaragua que está de los semáforos del hospital del niño 150 metros arriba sobre la pista ok sobre la pista los días sábados en un espacio completamente accesible ¿verdad? por la mañana de 8 de la mañana a 12 del mediodía ¿esto tiene un costo? ¿cuánto dilatan los talleres? ¿o es solo un día sábado o son varios sábados? tenemos tres talleres estamos promoviendo tres cursos diferentes ¿verdad? uno de técnicas de animación el otro que es teatro y títeres y el otro que es maquillaje artístico así que voy a mirar un poquito también a payasos obviamente maquillaje artístico también un payaso le puede servir para poder darle o obviamente también para cualquier tipo de actividad en la que se requiere esto o sea son tres talleres que están enfocados cada uno dilatan desde las 8 de la mañana en adelante ¿cuánto dilatan estos talleres? cada curso dura únicamente un sábado el taller para docente el taller para son 4 o 5 horas bien movidas pero que hay mucha transmisión compartimos bastante conocimiento que es de mucha utilidad para docentes para terapeutas para pedagogos para gente que trabaja con los chavalos ok y aquellos pares de familia también que quieren conocer mayor información ¿estos están en las redes sociales? ¿están en redes sociales? así es estamos en redes sociales en mi cuenta personal José David Sánchez Galán o Juguemos Producciones Juguemos Producciones de las dos cuentas de Facebook ahí pueden ver información y este o me pueden contactar al 777-898-22 David muchísimas gracias me encanta como lo mencionaste esta parte tan esencial que de jugar tener el conocimiento y aplicarlo para que la parte emocional en la parte de la psicología los niños puedan expresarse desarrollarse como abre puertas ¿verdad? así es muchas gracias David y esperemos que los teguire ahí tiene usted a mí un televidente si usted es psicólogo si usted es docente si usted trabaja con niños desde una pastoral en una iglesia desde una parte social pero quiere tener todas estas alternativas que le van a permitir el poder ayudarle a los niños a crecer y tener un excelente desarrollo y al ayudarle emocionalmente que mejor que se acerque a estos talleres ahí aparece la información en pantalla y los números para que pueda llamar David muchas gracias muy amable buen día buen día hermano buen día nos vamos a ir a una pausa y venimos con más del programa reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días Nicaragua residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 Nicaragua youtube canal 12 Nicaragua twitter arroba canal 12 nick visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni